No sé por qué mami No lo así es No, no, no A donde tú estás tú No encuentro paz, ni con paz Si tú vas conmigo Solo quiero decirle y no manches que es debajo de tu ombligo Ni pa' tu amigo Ni como abrigo Si la clave es que nos une el amor, nos seré enemigos No es para mí, no es para ti Es para tu ego mami Guárdame espacio en tu palacio, se lo llevo mami Adora a Cristo porque así es como ves Diego Se te quiero entre tus piernas para mí nunca hace un juego Mami Se te me viene saber Que te hables sucio y te al oído Para ti es un placer Es la arrogancia, mi cariño, te lo doy a escoger Aunque escogerme es un adiós, me llevo para perder Me siento a ver con las sonrisas que te viste Pagaste con caricias de lo tanto que quisiste Mi lujo en mi infierno es que soy yo quien te desviste Sabes, aquí estoy si despiertas triste ¿Cómo? I don't know why No sé por qué mami I love you like I do But I do Pero así es ¿Cómo? ¿A dónde pido estás tú? ¿Estás tú? ¿Estás tú? ¿Cómo? I don't know why No sé por qué mami I love you like I do But I do ¿Cómo? I do Pero te quiero Yo te quiero, ya es lo que ves Yo estoy contigo a todas De principio a fin de vez Te busco aquí y acá O donde mierdas estés Te escribo solo para ti Si dos me crees Sí Me siento a ver como es que duermes Esperando con ansias a que llegue el puto pierdes Preguntan por ti y a mi no me importa quiénes Estas redes hay amantes saben que camino tienes ¿Cómo? I don't know why No sé por qué mami I love you like I do But I do Pero así es ¿Cómo? ¿A dónde pido estás tú? ¿Estás tú? ¿Estás tú? I don't know why I love you like I do But I do ¿Cómo? ¿A dónde pido estás tú? ¿Estás tú? ¿Estás tú? Un chingo de gracias Bakun Es un placer haber estado aquí con ustedes Un chingo de gracias